Bum, eres, gozando, bum, eres, sudando, bum, eres, empezando, bum, 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 a mi tu boca es melado, a mi tu boca es melado, de tu cintura pegado, pegado, melado, a mi te tengo sudado, siga bailando cuincao, aquí llego, el que lo pone a gozar vuela, que de mujer esto se va a desbordar, merece un bebé, y bailando este es chevere. Como le gusta a usted, otra vez haciendo lo que me gusta, lo que a la competencia asusta, damas y caballeros, público entero, bueno, aquí le traje lo nuevo acompañado, del que todos han copiado, estos productores fabricado, no se ha retardado, mi DJ los ha paseado, desde los comienzos del underground seguimos, para el disfrute masivo, y adivines quien vino conmigo, la candela la llama la novela. Música 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 Música